Nebacter, de siempre están los beats, pero fuego Vanto en búsqueda de lo que creo que merezco Y con tanta brusquedad queda difícil ser honesto Yo buscando mi lugar en vez de puestos Esa es la diferencia en todo lo que te ofrezco Una mañana verde y azul en las montañas Después del aguacero con poner las telarañas Ni con navaja eres Juanito Alimania Nado al lado de peces gordos de la peor calaña Y que decirte de atractivo cuando escribo Si los raumas y jueputas que he tenido son conmigo Me quedan maña de este divagar continuo Y marcar con migas de pan el jodido camino Rapear dilemas no es igual a resolverlos Necesité bastante para poder entenderlo Secretos últimos, solo al cuaderno Saco mi merca y como mínimo es eterno Rapea al niño y es el barrio el que te habla Si contara sus historias parecen fábulas Panteras negras atadas a la práctica Fui allí donde aprendimos de malicia y de tácticas Un amor para el que está sin nada a cambio Frase para pocos, solo para mi champions Deshaciendo lo que queda en los labios Estoy en modo hijo de puta así que fuera del rato ¡Suscríbete!